Porque no trabajas y que tu mami te mantiene. Asumo que estabas en tus días cuando te quejaste casi llorando y que nadie veía tus videos de Halloween. Que tratas de exhibirte más poses y menos ropa. Y hacer más ejercicio para que tu ex vea lo que se perdió. Este video va a estar largisisisisisisisísimo, pero me late, está padre. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos de regreso a mi canal. Mi nombre es Laura Cortés. Hoy voy a estar haciendo un video que honestamente me tiene bastante nerviosa. Pero me lo pidieron un montón. Es la segunda vez que hago un ¿Qué asumen de mí? Así que voy a estar leyendo lo que asumen de mí y platicando con ustedes de qué es cierto, qué no, qué más o menos, etc. Espero que les guste este video. Estamos en los últimos tres videitos del otoño con Lau. Muchas gracias por apoyarme en este maratón de videos durante este último mes, mes y una semana. Si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y vamos comenzando a hablar de ¿Qué asumen de mí? El primer comentario es de Berta que un bajo flaca y dice que solo te gusta invertir tu dinero en prendas de marca en cuanto a ropa y zapatos refiere. Me gusta invertir mi dinero en cosas que A, me gustan y B, que yo considero que tienen una calidad, que no es algo desechable, que me horma, que me gusta la tela, que me gusta el color. Y eso se puede traducir en algo desde 100 pesos hasta lo que mi cartera me ajuste. Creo que es muy curioso que me hagan este comentario y me lo han hecho varias veces porque siempre les comparto cuando hago hauls, cuando hago posts en Instagram, qué traigo puesto. Y si se fijan, soy una persona que está bastante en el rango de las marcas más como comunes, comerciales. O sea, cualquier día de la semana me pueden ver a lo mejor con un top de Nike o me pueden ver a lo mejor con un top de una marca local, mucho más económico. Me van a ver con ropa de fast fashion como H&M o como Forever 21 o con algo a lo mejor como de Adolfo Domínguez o Massimo Dutti. Creo que jamás me han visto usando ni ropa ni zapatos de diseñador o de marcas premium. Tal vez algunos lentes, tal vez algunos zapatos por ahí, pero no es la norma. Las marcas y las etiquetas a mí me vienen valiendo gorro. Estoy que flipo, que eres muy autoexigente. Sí, soy una persona muy, muy exigente. De hecho, una de las cosas que trabajo mucho en terapia es ser un poquito más relajada y ser un poquito menos dura conmigo misma y desde que trato de ponerlo en práctica soy una persona mucho más feliz y más relajada. Pero no crean, sí cuesta mucho trabajo. Son personalidades, sí, o sea, son formas de ser, pero también son como hábitos que agarras. Entonces sí trato dentro de lo posible, dentro de mi autoexigencia, darme un respiro. ¿Qué serías una hermosa mamá si quisieras tener hijos? Honestamente, yo no lo creo. Desde siempre lo he mencionado, he sido muy abierta en el canal con este tema. Yo no quiero tener hijos, no me interesa. Nunca me ha llegado como las ganas, como mucha gente me ha dicho toda la vida, de ahí espérate, espérate que la gente a tu alrededor empiece a tener hijos, espérate que tengas veintitantos, treinta, equis. A mí no me llama tener hijos, entonces no creo que sería una hermosísima mamá porque de entrada es algo que no me interesa hacer. Caldiare fue que eres muy buena amiga y tienes buenos sentimientos. Me considero buena amiga, sobre todo me considero una amiga muy leal y soy una amiga muy incondicional. Y creo que la amistad se basa en no juzgar al otro ni esperar que el otro sea como tú. Y a mí me da mucho gusto que estoy a punto de cumplir treinta y tengo amigos muy contados, amigas muy contadas, pero quienes tengo a mi lado son de oro. Y creo que eso es como una prueba. Lo espejeamos con nuestras relaciones. Entonces yo tengo excelentes personas como amigos, entonces quiero pensar que reflejo un poco de su excelencia en mí. Jeremy Cruz, ¿que eres una chica transparente en todos los aspectos? Sí, soy una persona muy transparente, aunque a la gente de pronto eso no le encanta o le incomoda o le causa como tic. Jeremy Cruz, ¿que eres una chica transparente en todos los aspectos? Sí, me considero una persona muy transparente. Creo que pocas cosas me causan como empacho y por lo mismo soy muy relajada para muchos temas que a gente pues le causa estrés. Y el ser transparente tiene sus beneficios y tiene sus maldiciones, ¿no? Tan así que pues puedes confiar en mí en todo momento y que te voy a ser sincera, pero muchas veces la gente obtiene de mí cosas que no necesariamente esperaba escuchar. Y eso es complicado. Además, soy muy transparente con mis expresiones faciales y mis expresiones corporales. O sea, todo mi lenguaje no verbal me delata de una manera espeluznante cuando no estoy así como que prestando atención. Entonces es muy notorio qué estoy sintiendo, qué estoy pensando. Valvis Sin Dramas, ¿que eres muy amigable? Porque siempre te das tiempo de contestar y ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente, digo, que mandó lo que asumen de mí, tanto bueno como malo, pero especialmente tus comentarios son como muy lindos. Entonces, procuro ser muy amigable y sobre todo procuro compartir lo que sea que tengo. Soy fiel creyente de que el mundo gira cuando compartimos lo que tenemos. Sea conocimiento, sea tiempo. Y sobre de que siempre trato de contestar, sí, a veces me tardo. Sobre todo en los comentarios en YouTube, pero procuro llegar a ellos y cuando puedo. Sobre todo, la forma más rápida de llegarme es por DM de Instagram. Si quieren saber un tono, quieren algo, una duda, lo que sea, DM de Instagram y ahí estoy. Karen Proxy-X, que eres presumida. Creo que no importa lo que yo diga, ustedes ya tienen una idea o van a tener una idea de mí. Soy una persona muy presumida con mis logros intelectuales y con mis logros como académicos. Y creo que eso viene como del síndrome de la niña del cuadro de honor, pero porque de verdad es más como el orgullo que el presumir. O sea, no es un presumir de yo tengo esto y tú no. Es como un wow, mira lo que logré. Porque siento que soy de esas personas que trabaja mucho para lo que tiene. Nada se me ha dado fácil ni se me ha dado gratis. Entonces, con ese tipo de cosas, como mis logros intelectuales, mis logros académicos, siempre ha sido como algo en lo que siempre quiero ser excelente y siempre quiero mostrarlo. Para que vean que el trabajo duro sí rinde. Para que no pensemos que solamente la gente que tranza avanza. Pues es más como por ese lado. Pero presumido en cuanto a que si cosas un poco más superficiales, que si de cómo me veo, que si tengo o no tengo X o Y, no, de verdad soy la persona más relajada del mundo. Y ha habido gente que de pronto, no sé, sales con gente que conoces nueva y te quieren como apantallar. Y para mí es como, ay wey, si supieras que el dinero y los carros de a mí no me sorprenden ni me impresionan nada. Porque simplemente no soy esa persona. Choma Enrique, que el camino para superar tu ruptura fue más difícil de lo que todos pudimos ver, pero lo lograste. Pues sí, creo que es totalmente cierto porque ustedes solo ven una fracción de mi vida y es muy reducida en el gran esquema de las cosas. Y por difícil, tal vez yo diría, no tanto difícil, o sea, vieron como, y hablé de cosas difíciles, pero no vieron el día a día. Y tal vez no vieron como los domingos que de pronto me pegaba la soledad y cosas así, pero más que nada no vieron como lo largo que ha sido. Y que yo creo firmemente que hay ciertas cosas de las que uno mejora, pero no siempre se recupera al 100% en un determinado tiempo. Entonces yo no voy a saber hasta tal vez dentro de unos años si cuando yo estaba haciendo este video ya estaba al 100 o no, o sea, no se me explico. Pero sí, definitivamente fue mucho más de lo que tal vez vieron en cámara. ¿Se sigue un bajo bar que te exiges mucho en el deporte? Sí, soy una persona altamente competitiva y me encanta, me fascina, me llena las venas de sangre, no sé cómo explicarles. Para mí todos los días es una competencia interna de qué tanto más puedo correr, qué tanto más rápido, qué tanto puedo hacer, qué cosas nuevas le puedo pedir a mi cuerpo. También dice que ya tienes novio y no nos has contado. No. Y digo, si es en algún momento dado y tuviera alguna pareja yo decido y esa persona decide que lo compartamos, órale. Pero no, no tengo ningún empacho en decir que no tengo novio ni nada que se le parezca. Susa 05. Es con todo respeto, pero que no trabajas y que tu mami te mantiene. Este es algo que he aclarado muchas veces acá en YouTube, en Instagram, en donde quieran y me lo siguen poniendo, pero bueno, con mucho gusto se los sigo explicando. No, no me mantiene mi mamá y de hecho nunca me ha mantenido nadie. Desde que yo tengo 18 años no he dejado de trabajar ni un solo día de mi vida. Desde que yo tenía 12 o 13 años yo hacía cosas en la escuela como vender diademas, revisar trabajos, yo cobraba por revisar trabajos finales de inglés, de español, de literatura, de gramática, de historia, de todas estas cosas para yo tener mi dinero. Una de las cosas de las que me siento más orgullosa es que yo no le tengo que pedir dinero a mi mamá ni a ningún familiar para nada. Como les decía, nunca he dejado de trabajar. Claro, todos hemos tenido, creo, baches donde de pronto se nos atora algo y afortunadamente tengo una familia que si algo se me atora les puedo pedir auxilio, pero siempre soy una persona responsable económicamente de mí y que siempre he aportado. He aportado a mi familia, he apoyado a mis hermanas, me da mucho gusto que mis hermanas menores tienen una hermana mayor que si algo se les atora les puede ayudar. Entiendo de dónde viene este comentario. Vivo en casa de mi mamá, no pago renta, ok, pongámoslo así. Si para ustedes eso es que me mantienen, ustedes serán los jueces de eso. Pero yo soy una persona que desde que tengo 18 años aportó mi parte, o sea, como mi parte equitativa de la luz, del gas, del teléfono, del internet, de la comida. De hecho, hasta la fecha se da dinero para el súper y si yo quiero algo, que yo quiero una leche de coco de no sé qué, que yo quiero un yogur de no sé qué, menos que eso yo me lo tengo que comprar aparte. Cuando a mí me han dado algo ha sido porque han querido mi mamá o mi familia o mi abuela que si me regalan ropa, que si me han regalado un viaje, lo que sea. Pero siempre yo he pagado y he cubierto mis gastos. La decisión de la edad que tengo y en dónde vivo y por qué vivo en esta casa es porque Guadalajara es una ciudad muy cara a damas y caballeros y yo tendría la opción sí de irme a vivir desde los 21 me pude haber ido a vivir a otro lado a lo mejor y pues sí, todo mi dinero se hubiera ido en rentas y a lo mejor no hubiera tenido ahorros y no hubiera podido viajar y muchas, muchas cosas de estilo de vida porque creo que tengo una vida cómoda, no tengo un estilo de vida donde despilfarre pero tampoco tengo ninguna carencia. Es gracias a esas decisiones que se han tomado en conjunto y en algún momento yo lo hablé con mi mamá y ella me dijo tenemos esta opción, yo no necesito que tú te vayas y que pases cualquier estrés o que vivas en una zona que no se asegura solamente por el hecho de que quieres irte ya de la casa y tienes que irte ya y nunca ha sido un problema porque siempre he sido una persona no nada más económicamente responsable de mí pero soy una persona que aporta a la casa lo que hay aquí toda esta recámara la he comprado yo cosas para la casa las he aportado yo o sea, no sé si ustedes tienen ese ese concepto pero a mí y a mi familia nadie nos ha regalado nada nadie nos ha dado nada en la manita todos hemos trabajado y hemos trabajado como un conjunto tengo muchos sombreros de muchos trabajos mientras ustedes ven este video yo tengo otros tres trabajos rondando las decisiones que cada quien toma en su vida son personales y yo no digo que las que yo haya tomado son las mejores o son las peores pero a mí absolutamente nadie me mantiene al contrario yo aporto mucho a las vidas de las personas que están alrededor de mí Mayro Silva que después de tu relación te volviste imparable y muy segura de ti misma gran ejemplo a seguir gracias pero saben qué y esto es algo que sí me gustaría como aclarar siempre he sido yo me reconozco como una persona segura con muchas inseguridades y el episodio que ustedes vieron a partir de mi ruptura simplemente hizo que me hiciera más transparente y más como abierta en redes pero siempre he sido una persona que sabe de su valor y siempre he sido bastante imparable al contrario si de cierta manera ustedes me vieron como un poco atada hacia atrás creo que tenía mucho que ver que el estado mental en el que estaba y la pareja con la que estaba simplemente causaban y yo permitía que causara eso en mí pero siempre he sido una persona bastante como imparable en el sentido de yo siempre estoy buscando más siempre estoy buscando mejorar siempre estoy buscando cómo hacer algo de la mejor manera sacarle el mayor provecho compartirlo hacerlo volverlo a hacer diseñarlo rediseñarlo entonces no fue a partir de mi ruptura quisiera que desmitifiquemos que uno tiene que pasar por una ruptura para hacerse wow no o sea todo eso ya lo era simplemente crecí maduré fue una experiencia que me ayudó a madurar y así seguimos Tai se ve que eres muy cursi tengo mis maneras de demostrar afecto pero soy cero melosa o sea esas cosas de que ay te llevo un ramo de mil flores te llevo serenata para mí son como prefiero mil veces que te fijes en los detalles que observes que leo que estudio que aprendo que veo que escucho y que entonces me digas ay sabes que escuché esta cosa que sé que a ti te gusta esta banda soy mucho más sencilla para esas cosas y si tengo mis demostraciones de afecto pero no me van a dejar mentir todos mis amigos y mi familia de pronto es así como de sí abrazar a Laura es un reto o sea yo que te doy un abrazo doy abrazos como así pero así como de jamás y cursi les digo tengo mi forma de cursilería pero así como cursilería como de película como de romcom la verdad no me da como un poquito de roña Michelle Canedo que no eres segura de ti pero te gusta que los demás piensen que sí soy una persona muy segura de mí como seguramente ustedes lo son en ámbitos que tal vez domino o en lugares donde me siento cómoda pero por supuesto que tengo mis inseguridades no me interesa que piensen que soy segura o que soy insegura al contrario creo que siempre he sido muy transparente y más en el último año año y medio he sido súper abierta con el hecho de estas son mis inseguridades véanlas y así es como yo estoy trabajando para sobrellevarlas o vencerlas entonces no pues no estoy tratando de aparentar nada lo que ven es lo que hay Lorena M. Rodríguez es que lamentablemente te envidian mucho y que te gusta trabajar para tener lo que te gusta sí totalmente y lo he pensado muchas veces cuando sale el tema de bueno si tuvieras todo el dinero del mundo si no tuvieras que trabajar ¿qué harías? yo trabajaría en lo que me gusta porque me encanta estar ocupada y me encanta crear y me encanta seguir ¿saben? o sea me encanta hacer cosas a mí no me gusta estar tirada en mi casa sin hacer nada de nuevo me provoca como roña y de que si la gente me tiene mucha envidia yo sí les voy a decir una cosa no sé si es envidia o es molestia o qué es pero yo sí he tenido históricamente como problemas con gente que yo ni siquiera me entero o sea yo no estoy involucrada en el problema pero luego la gente llega y me dice sí es que eres así es que eres bien payasa o eres bien querida y por eso me caes mal y por eso te hago caras y yo así de como ahí entonces no creo que sea envidia creo que es más bien como tal vez es algo que yo proyecto o algo que se percibe de mí pero de pronto tengo un talento para caerle mal a la gente sin hacer absolutamente nada yo ama 1283 que eres fuerte porque cuando caes te levantas Dios te bendiga muchas gracias no sé si soy una persona fuerte me cuesta trabajo como pensar en mí como una persona fuerte así como fuerte pero sí creo que soy una persona perseverante y pues sí le echamos ganas todos los días le moraga asumo que eres algo odiosita o malencarada no sé como poco simpática curiosamente y esto es como un experimento social que me encantaría que algún día alguien como que revisara soy una persona tremendamente simpática soy la persona que cuando no conoce a nadie en un lugar sale con 10 amigos en ese momento pero al mismo tiempo eso le cae muy mal a la gente y yo lo puedo entender pero pues trato de ser como yo pero sí entiendo que es como complejo no a todo mundo le encanta alguien que sea tan extrovertido como yo o que tenga tanta facilidad como de platicar de lo que sea y hablar de lo que sea y es una cosa ¿no? como complicada porque yo a veces digo no estoy tratando de ser de esta manera soy de esta manera y o te caigo muy bien o te caigo muy mal como que no hay puntos medios y esto es algo interesante que mis mejores amigos me lo han dicho y específicamente mujeres siempre me han dicho wey eres mi mejor amiga pero honestamente la primera vez que te conocí me caíste muy mal y una amiga incluso me dijo la verdad es que eres muy intimidante entonces no era que le cayera mal pero como que no sabía cómo reaccionar conmigo y para mí eso es como impresionante porque según yo soy súper relajada súper buena onda súper simpática pero pues sí pues seguramente para ciertas personas soy una persona muy odiosa y pues no puede uno hacer nada al respecto mal encarada eso sí la verdad es que no yo así estoy teniendo el peor día del mundo siempre voy a decir buenos días buenas tardes buenas noches por favor y gracias y voy a decirlo con una sonrisa porque si algo me enseñó mi mamá es que hay que ser educados que los demás no tienen la culpa de lo que nos esté pasando Diana García M.T.Z que eres muy unida a tu familia como si fueran un buen soporte emocional para ti sí somos un poco familia muégano de pronto o sea con mi familia nuclear somos muy unidas pero no unidas de que nos estemos mandando emojis de te amo hermana como te extraño déjate abrazo no somos como cero así somos cero como cursis pero sabemos que siempre estamos ahí para apoyarnos y también con mi familia como mis tías mis primas vemos etcétera Val Santos que ahora te amas mucho más a ti misma que en años anteriores sí yo sí creo que pasé por un bache muy oscuro en mis 20 o sea como entre los 21 y los 27 y que ahorita estamos mucho mejor Sirius que ganas mucho dinero porque tienes varios trabajos y proyectos para cada persona es relativo cuánto es mucho o poco dinero pero sí les puedo decir que tengo una vida cómoda que no tengo una vida de lujos pero que vivo bien y que sí tengo muchos trabajos y tengo siempre he tenido como esta filosofía de no tener todos los huevos en una canasta o sea si por algo YouTube explota el día de mañana yo estoy perfectamente asegurada con mis otros trabajos y si mis otros trabajos explotan tengo YouTube y si explota esto y explota aquello o X o Y o decido abandonar algún proyecto tengo otros tres para aguantar que loco que en el mismo video me ponen que asumen que me mantienen y en otro asumen que trabajo un chorro Meli Almonte que no eres muy extrovertida soy una extrovertida introvertida les voy a explicar porque como les decía hace un momento yo soy esa persona que sale con 15 amigos de un lugar que se hace amigo de la gallina se hace amigo del perro y se hace amigo de tu hermano y se hace amiga de la desconocida del baño que le preguntó si se le veía bien lo que traía puesto pero al mismo tiempo soy muy introvertida en el sentido de si estoy verdaderamente incómoda en algún lugar simplemente no puedo estar ahí entonces tal vez pase como un momento de estrés de agobio y después simplemente me desaparezco y así soy también con mis sentimientos o mis opiniones de cosas muchas veces me las guardo porque simplemente observo mucho observo mucho en donde estoy con quien estoy y si considero que puede resultar terriblemente incómodo digo pues para qué hay que ahorrarnos ese tema y mucha gente luego llega a pensar que soy como muy introvertida y mucha gente me ha dicho que piensa que soy mamona en ciertas como situaciones pero no es que realmente estoy observando y estoy escuchando y estoy absorbiendo en donde estoy y si no es el lugar donde ser ese yo extrovertido natural que soy simplemente me lo guardo Yubi Wolf que te enojas con facilidad pero que también eres muy tierna define tierna no pues creo que en general no soy una persona muy enojona o sea es difícil hacerme enojar siempre es enojar bueno ahí sí pero creo que más bien soy mula o sea soy una persona que sé lo que quiero cómo lo quiero y cuándo lo quiero y cuando alguien está tratando como de hacerme mensa o de aprovecharse de esa situación o de ignorarme cuando yo ya fui muy clara soy muy mula y no me va a durar el enojo a mí las cosas se me resbalan pero yo no tengo ningún empacho en decir no sé me preguntan ¿qué quieres cenar? quiero sushi ah vamos a hacer unas hamburguesas no acabas de preguntar ¿para qué me preguntas si te estoy diciendo? o sea mejor dime que tú quieres hacer esto y lo dialogamos y soy mula y se me quita el hambre y se me quitan las ganas de hacer cosas y si algo a mí no me checa no me late la vibra no me hallo soy mula o sea si no quiero estar en un lugar no estoy por eso soy muy directa o sea yo sé lo que quiero cómo lo quiero y cuándo lo quiero y así como soy muy flexible muy llevadera y muy fácil de llevar a donde sea si hay algo que verdaderamente estoy incómoda o me molesta es súper claro pero enojona la verdad es que no y se me resbalan las cosas así este video va a estar largis y sí 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 pero me late está padre Hans Ortiz dice asumo que en la escuela eras de puro 10 la verdad es que sí este hay dos factores a eso uno es que era súper exigente conmigo misma y dos es que la verdad para mí la escuela era muy fácil o sea tengo una súper bendición que es que tengo una memoria fotográfica y yo las cosas si yo pongo atención lo escucho lo leo y ya se quedó acá en la cabeza tengo la cabeza retacada de datos absolutamente inútiles pero les puedo decir hasta la página el número la página del último libro que leí donde está guardado cosas fabulosa memoria fotográfica entonces para mí era muy fácil la escuela solo matemáticas no sufría un chorro en matemáticas pero todo lo demás se me daba muy fácil y además yo era muy exigente me gustaba ver el 10 de la boleta de hecho creo que mi calificación más baja en toda la historia fue un examen de francés que reprobé por vaga o sea porque estaba en la prepa y tenía ensayos generales de teatro y decidí no llegar a mi examen o sea no sabía qué era examen era como un quiz como así improvisado y como yo tenía que ensayar para la obra de teatro y ya estaban ahí mis compañeros yo dije bueno pues falto a la clase de francés al cabo es la última hora y el lunes voy y hago mi clase normal o sea yo era muy administrada no faltaba no me pintaba las clases entonces dije esa vez ah no pasa nada y trácalas que me voy enterando que había examen de francés y pues me quitaron los puntos del quiz y reprobé ese quiz ni siquiera reprobé el parcial ni nada gradué de la prepa con 9.1 una cosa así de la universidad me gradué con excelencia académica con 9.7 Anwar asumo que ya tienes un pretendiente serio no ni nada que se le parezca la verdad y si asumo que haces no asumen que haces ejercicio para verte mejor pero realmente lo haces porque te gusta y lo disfrutas de sentir mejor y hacerlo a este punto te vale más cada vez más si la gente piensa otra cosa sí es real y pareciera que es imposible o sea como que no hay manera de hacerlos entender que no hago ejercicio por verme de cierta forma o ser cierta talla de verdad lo disfruto mucho y yo siempre he dicho hay una diferencia entre hacer ejercicio por como estilo de vida o como por salud o como o sea hay diferentes como caminos ¿no? para llegar al ejercicio y yo creo que yo soy una deportista nata y que soy una deportista apasionada y eso siempre va a ir antes de querer hacer deporte por verme de cierta forma y también dice asumo que todo el día andas en chinga jeje esa palabra me encanta y andas cansada pero también más contenta contigo a pesar de los días malos sí sí soy una persona que está todo el tiempo así cuando no estoy así no sé qué hacer conmigo Padme asumo que te exiges demasiado y te llenas de actividades sin descansar una tras otra y así sucesivamente sí y es contraproducente mind you tuve una contractura bastante severa en la espalda en los últimos días por andar pues literal así con una cosa tras otra Jimeno asumo que te deprimes cuando ves que tienes muchos suscriptores pero pocas vistas en tus videos no la verdad es que toma mucho más que eso para deprimirme no es algo que me incentive muchísimo pero también yo tengo ya varios años en YouTube sé cómo funciona un poco esto y el número de vistas o el número de suscriptores no dicta la calidad de tu contenido entonces para mí eso es más importante Hot Cheetos me encanta tu handle se ve que eres una mujer relajada pero cuando te enojas das miedo sí soy el diablo y soy soy muy heriente o sea en discusiones he dicho cosas que digo no debes decir eso porque no hay vuelta atrás entonces es complicado estoy trabajando en eso Janice asumo que empezaste a tomarte fotos más provocativas y con actitud más sexy para que tu ex vea lo que se perdió yo lo noté porque antes tus fotos no eran así y lo empecé a notar más cuando ya empezaste más fit y creo que muchas hemos pasado por algo similar al terminar una relación nos pasa y está bien que vean lo que se perdieron no no subo contenido para nadie ni para el ex novio ni para el pretendiente ni para absolutamente nadie y creo que esto es algo muy interesante de observar yo entiendo que para mucha gente en el internet yo existo a partir del video de mi ruptura pero yo existía desde antes y si tenía muchas inseguridades muchas muchas sobre mi cuerpo mayormente pero fue justo cuando empecé a encontrar el crossfit que empecé a cambiar mucho mi approach y creo que el hecho de la ruptura solo fue un acelerador como que solo fue un que haces perdiendo el tiempo tirándote a tierra a ti misma y porque no disfrutas lo que quieres te pones lo que quieres subes las fotos que quieras entonces fue un acelerador pero no es por eso y no fue una causa o sea yo ya venía de ese camino desde como año y medio antes de mi ruptura entonces creo que es muy importante de nuevo hacer esa anotación yo entiendo que se puede percibir así pero pues acá les platico que no no tengo nada que probarle a nadie mucho menos gente que no me interesa en mi vida Samantha Pichardo dice asumo que eres una mujer muy fuerte emocionalmente soy un flan soy la persona más llorona del mundo mundial soy una persona muy sensible pero también pues del otro lado lo que mencionaba hace un rato soy muy resiliente soy muy perseverante entonces creo que existe un balance dentro de este flan y Sartis asumo que estabas en tus días cuando te quejaste casi llorando de que nadie veía tus videos de Halloween no no estaba en mis días y no estamos aquí para hablar de mi ciclo menstrual pero sí quiero hacer una anotación sobre este comentario en especial no hice historias casi llorando no me quejé el externar algo el externar una pregunta una opinión literalmente yo hice un post preguntando oigan me da mucha depre que me piden estos videos y cuando los subo no los ven y toman mucho tiempo y mucho dinero y mucho esfuerzo eso no es subir algo casi llorando ustedes díganme si opinan de algo distinto y el decir que alguien está como quejándose casi llorando y que está en sus días lo siento mucho pero como mujer feminista tengo que hacer esta anotación eso es un micromachismo súper normalizado y de verdad me da mucha tristeza que se nos haga tan fácil que cualquier persona y sobre todo las mujeres demuestran un mínimo de duda desconfort o de confusión y se les diga seguro estabas en tus días así que pues no además de que esto no es verídico no estaba en mis días creo que no tiene una cosa que ver con la otra Rodríguez dice que te encantaría estar musculosa 100% si yo pudiera y que algún día lo voy a tener el cuerpo de las chicas de los CrossFit Games me fascina yo quiero un 8-pack que tienes carácter fuerte pero aún así eres un amor de persona y muy bondadosa con los demás creo que tengo un carácter dominante no sé en cuanto a fuerte o no y les digo que alguna vez una de las mujeres amigas me dijo wey cuando yo te conocí fuiste muy intimidante yo la conocí en el gimnasio en el CrossFit ella tenía mucha más trayectoria mucha más experiencia es una persona mucho más talentosa en el deporte que yo pero creo que tiene que ver con la actitud con la que yo llego a los lugares yo llego y me planto y creo que tiene mucho que ver con que soy actriz y tengo entrenamiento actoral pero yo llego a un lugar y yo me planto y yo soy yo y de ahí no me mueves y cuando la gente ha tratado de criticarme menospreciarme tirarme para abajo es muy difícil por eso creo que también fue muy shockeante cuando cuando mi ruptura la forma en la que se dio porque yo me desconocí completamente entonces creo que sí tengo como un carácter de alguna manera que impone en ciertas situaciones pero insisto soy un flan o sea me hacen así se bien llorona que eres súper defensora de hablar sobre la salud mental y que eres introvertida sí soy gran defensora de hablar de la salud mental porque debería de dejar de ser un tabú ya para estas fechas y todos deberíamos de aceptar que está bien que muchas personas tenemos a lo mejor una sensibilidad distinta a otras que no es amarrarte los pantalones y seguir con la vida no es que a veces hay que sentarnos tomarnos un respiro y decir estoy mal y tienes derecho a estar mal y eso te va a ayudar a estar bien no siempre tienes que estar bien y que eres introvertida no les digo yo creo que soy más bien una extrovertida introvertida o sea que tengo como ciertas cosas ciertos momentos pero en general soy una persona muy extrovertida que tratas de exhibirte más poses y menos ropa y hacer más ejercicio para que tu ex vea lo que se perdió nope hago ejercicio desde siempre de hecho yo siempre soy una persona ultra metida en el deporte a lo mejor ustedes no sienten que es así porque me han visto con sobrepeso y pues uno asume que cuando alguien está con sobrepeso pues seguramente no hace deporte pero no siempre he sido muy deportista porque verdaderamente me apasiona y creo de nuevo ya lo expliqué en el comentario anterior creo que se traslaparon ahí esos caminos pero que yo ya venía de un trabajo como muy personal hacia mi imagen personal y mi aceptación personal y esto que ven ahora es el resultado de eso de nuevo me vale cacahuate lo que el ex vea o no vea honestamente creo que es como ¿por qué? ¿por qué haría algo para alguien que no me significa nada o que no vale nada como persona? o sea Carla hola asumo que todo por lo que has pasado te dejó un gran aprendizaje y has mejorado muchas cosas en tu vida sí sobre todo como en mis últimos tres años de vida siento que he estado más abierta a escuchar como que uno puede estar más relajado y uno puede ser no tan exigente y uno puede equivocarse y volver a empezar y no pasa nada y creo que es un aprendizaje grandísimo Julia Márquez asumo que eres sobrina o algo de Lola Cortés ojalá ojalá fuera pero no no para nada nomás el apellido es similar ¿no? Gladys asumo que te gusta leer posdata alguna recomendación sí me gusta mucho leer mi recomendación de los últimos dos años es La mitad del sol amarillo de Chimamanda en Gociadiche y Becoming de Michelle Obama me gusta mucho Vanessa Escamilla asumo que eres una persona muy agradable de confianza y honesta saludos desde Guadalajara gracias soy muy honesta y trato de ser muy 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 honesta en todos los sentidos y sí considero que soy alguien en quien pueden confiar tengo secretos de personas amigos familia que yo me voy a llevar a la tumba Andrea Muñoz asumo que quieres descansar y no hacer videos por varios días sí quisiera como tomarme un break no tanto de grabar de editar sí quisiera como tener a alguien que edite por mí o simplemente tomarme un breakcito pero bueno ya después de este maratón veremos qué pasa Paloma Espinosa asumo que tienes buena autoestima así como por default les digo para ciertas cosas pero para otras es un trabajo constante todos los días todo el día Quetspaling asumo que eres una de las personas directas que no te gusta que le den vueltas al asunto sí me cae muy gordo jugar al gato y al ratón es como quieres o no quieres vamos o no vamos sí o no vámonos ya Rebeca Camarillo asumo que de tu familia eres de las de carácter más fuerte en el buen sentido saludos y gracias por el otoño con la gracias no sé si la del carácter más fuerte pero todas tenemos un carácter bastante dominante en la casa entonces se vuelve algo muy interesante pero pues de verdad sí soy un flan o sea ustedes no me creen es como es muy raro soy la reina de las contradicciones creo yo soy una extrovertida introvertida soy una persona muy segura con inseguridades y también soy una persona de un carácter fuerte de una coraza como fuerte pero soy un flan suave delicado frágil Analia Bercenas asumo que predomina en ti el buen humor y eres divertida soy un payaso y pregúntenle a mis amigas soy un payaso y hasta en las situaciones menos indicadas soy un payaso KC asumo que ya tienes ganas de tener novio la mera verdad es que no está muy a gusto estar soltero oigan y además estamos en plena pandemia ¿quién mandar echando novio ahorita? pero no o sea no estoy negada si viene Orales y se da chido pero no así de que diga ay que ganas de tener novio gente después de 10 años de estar con la misma persona uno no tiene ganas de tener nada Alma Morales asumo que eres fiestera no soy de salir mucho bueno aparte ahorita en pandemia es imposible pero cuando salgo soy el diablo o sea yo me puedo yo puedo no dormir y voy a estar bailando 8 horas seguidas soy muy fiestera en ese sentido Carla Montero me parece que eres buena para las matemáticas amiga te engañaron soy pésima para las matemáticas soy muy buena para física y para química pero así como matemáticas solas o sea trigonometría el cálculo ya me fue bien pero álgebra no tiene una idea como sufrí o sea sufrí 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 Abby AR asumo que tienes una vida social súper activa no de nuevo porque pandemia pero desde antes soy una persona que me mantengo muy ocupada tanto en trabajo como entrenando o sea como que me ocupo mucho en mí y de pronto si descuido un poco la onda social o sea si tengo que ser esa persona que se dice a sí misma échale ganas háblele a tus amigas hagan algo porque si no si a mí no me invitan si no me incentivan se me va la vida siempre lo he dicho y cerramos este video con una idea que para mí es como muy importante y es que lo que ven es lo que hay lo que tienen acá en la cámara así soy yo pues obviamente ustedes ven como un poquito ¿no? de todo esto pero prácticamente soy esa misma persona que ven de este lado con sus cambios con mejorar con equivocarse con sus triunfos con sus fracasos con sus días buenos días malos buen humor mal humor humor raro ando mula ando chida de todo pero bueno pues ahí está lo que asumen de mí es muchísimo y unas cosas sí me sorprendieron mucho otras cosas me hicieron muy chuscas otras cosas se me hicieron como que casi ofensivas pero entiendo perfectamente que estas son las redes sociales es el filtro por el que vemos a las personas y qué mejor un video de qué asumen de mí para yo platicarles de primera mano qué sí qué no y qué hay eso es todo por el video de hoy les mando muchísimos besos muchas gracias por ver bye bye y ¡Gracias!